MAPSO POPERS Colores naranjados tipos limón Bastante grande Y como he visto antes de peso, que es lo que quiero Para pillar bichos grandes Aunque los bases atacarán también Porque es un pez que ataca a todo lo que se mueve Pero bueno, intentar coger con estas poteras tan grandes Sea bichoso de grandes No entretenerte con los pequeños Aunque a veces es divertido, pero bueno Te acabas cansando Me han sumado por aquí, eh ¡Peroa! 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 Pues he oído el plas y pensaba que había sido tú Pero yo creo que ha sido... No sé si habrá sido por el lado allí, ¿sabes? Si con el eco allí, debajo Así que se va a aguantar a que se anochezca, que es cuando pica También el otro día estuve por aquí Y a última hora, cuando pica allí, que estaba empezando a anochecer, saqué los dos ¡Peroa! ¡Peroa! Hola Ahora sí, ahora sí, esto es bueno, tú, es una trucha igual, es una trucha, tú, pues dale, tú, ven, baja-sí, igual es una trucha, es una trucha, bruno, si, 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 Bruno, sí, truchón, truchón bruno, truchón, cogeré esa cadera, truchón bruno, truchón. Truchón bruno, truchón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!